Emite la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de Tlaxcala una serie de recomendaciones a los padres de familia para salvaguardar el bienestar físico de sus pequeños durante el próximo ciclo escolar 2024-2025. La intención es que los pequeños no se lastimen la columna por usar mal o cargar un mayor peso en su mochila. Estos deben de cumplir ciertas características como es el uso de un tirante grueso, en la parte que está en contacto directo con la espalda debe de ser un material no rígido, debe de tener ciertas incluso almohadillas que le brinden confort a nuestros hijos. Detalló que en la mochila los niños deben llevar únicamente lo que van a utilizar en sus clases para evitar peso excesivo. Que esta carga no exceda más del 15% de su peso corporal. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que anatómicamente nosotros tenemos la columna, la columna vertebral va a ser el eje, va a ser lo que nos va a dar la estabilidad dentro de nuestro organismo. Y dentro de esta columna tenemos curvaturas, curvaturas anatómicas, que si se llegaran a lesionar por el exceso de carga podríamos tener implicaciones realmente importantes. Desde alguna lesión de los nervios que pasan por ese pequeño agujerito dentro de la columna hasta dolor, un dolor que incluso se puede volver crónico. Destacó que a partir de los 5 años se debe cuidar el peso que cargan. Sin embargo, a los 8 años se empieza a notar las molestias desde alteraciones a la postura, dolor o lesiones que les impida su crecimiento sano. Es importante que acuden a sus valoraciones médicas para, uno, cómo voy a saber cuál va a ser el peso de la mochila si yo no conozco cuál es el peso de mi hijo. Entonces yo tengo que saber que mi hijo esté en las mejores condiciones para esta reincorporación o ingreso escolar. Finalmente resaltó la importancia de explicar a los pequeños la importancia de utilizar mochilas ergonómicas, ya que las comerciales, que son más de su agrado, les podría causar un daño. Para Corazit Noticias, Victoria Flores.